No te puedo negar Cuando te vi no pude evitar Es cambiarte de pieza a cabeza Te hice mía sin que lo supieras Y tú no te quedas atrás Si me devoraste con tu mirar Y al final la intención era la misma Te ató ese beso que me diste Entre la boca y la mejilla Sabía tu nombre sin tu apellido Fuimos perfectos, desconocidos Que al puristín nos convertimos En fieras salvajes que todo lo hicimos Primero besos, después nos mordimos Si dieron rasguñes Luego cajidos Llegué hasta la espalda Baje un poquito Lo que sigue ya sabes Pa' que te platico Que mi cuerpo Fue tuyo y el tuyo Fue mío, me encantaría Otra noche contigo Y con besos andar De tu oído a tu ombligo Sabía tu nombre sin tu apellido Fuimos perfectos, desconocidos Fuimos perfectos, desconocidos El tiempo fue tuyo Y el tuyo fue mío, me encantaría Otra noche contigo Y con besos andar De tu oído a tu ombligo De tu oído a tu ombligo ¡Gracias!